Era casi de revista, me dejó embobado Fui corriendo tras su pista y se había marchado Sé que mañana te encuentro en cualquier lado Sé que sin buscarte tú ya habías llegado Por ti me mudo pa' otro lado Por ti soy más niño, a ti me he enganchao Como el agua me sabe refrescar Como el aire del otoño, tú has llegado sin preguntar Y si me siento solo, siempre llegas tú Me has cambiado la vida, me quitas la ansiedad Has llegado hasta mi orilla, como el agüita del mar Con tus idas y venidas, obligándome a bailar A quedarnos toda la noche en el sofá No tengo que buscarte más Durmiendo a tu lado, mi miedo se va Ya no están las arañas del desván Ya no quedan platos rotos, no hay goteras que tapar Porque tú, 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 tú me haces caminar Perderme en el bosque sin miedo a avanzar Tienes algo que ayuda a respirar Eres manta en el invierno, brillas en la oscuridad Y si me siento solo, siempre llegas tú Me has cambiado la vida, me quitas la ansiedad Has llegado hasta mi orilla, como el agüita del mar Con tus idas y venidas, obligándome a bailar A quedarnos toda la noche en el sofá Una noche de verano nos tuvimos que encontrar Eras aquella revista, escondidas en mi portal Tú, una nueva medicina, pa' curar mi soledad Algo que no me esperaba, pa' volver a andar Si es que tú, me has cambiado la vida, me quitas la ansiedad Has llegado hasta mi orilla, como el agüita del mar Con tus idas y venidas, obligándome a bailar A quedarnos toda la noche en el sofá Si es que tú, me has cambiado la vida, me quitas la ansiedad Has llegado hasta mi orilla, como el agüita del mar Con tus idas y venidas, obligándome a bailar A quedarnos toda la noche en el sofá